Hola, buenas tardes, hoy el día 5 de febrero del 2019. Digo buenas tardes, pero también podría decir buenos días o buenas noches, según la hora de contacto que tenga con los que se interesan o los que tienen curiosidad visitando este blog. Ciertamente no es la primera vez, creo que es la quinta, creo que es la quinta disertación que tengo. Y bueno, después de tener ya cuatro intervenciones, me han mandado algún visitante, me han mandado un mensaje. Y el mensaje que a mí me ha parecido, no sé si decir más breve, pero con mayor contenido, es el que me ha dicho que en mis intervenciones resulto sugerente e inspirador. Ese ha sido el comentario. Y en realidad esto me ha satisfecho, porque yo lo que pretendo precisamente es sugerir e inspirar. No pretendo transmitir conocimientos, sistemas ideológicos, ciencia... No, intento sugerir y enseñar a pensar. Tal vez porque no puedo escapar a mi condición profesional, la de psicoterapeuta. Y en mi trabajo como psicoterapeuta he pretendido no resolver problemas. Yo no he pretendido resolverle la vida a ninguno de mis clientes. Esto es un problema, es una responsabilidad de cada cual. Yo lo que intento es estimular para que la persona encuentre sus recursos, los utilice y pueda caminar por la vida con unos mínimos, ojalá unos máximos, de bienestar, de felicidad. ¿Quién es este sujeto? Estoy empezando a hablar y tal vez algunos de los que me están observando, mirando, escuchando, que tal vez sea la primera vez que me den, preguntarán, ¿pero quién es este hombre? Bueno, pues yo me llamo Antonio Matáis Juan, soy español, soy valenciano, de la provincia de Alicante, de un pueblo allá en las interioridades de la provincia alicantina, un pueblo que se llama Alcoy, y según rezan mis documentos, resulta que nací en el año 1933. Esta es mi primera, digamos, presentación, mi primera foto, o si queréis, mis primeros datos de identidad. No pedí nacer. ¿Alguien de los que me están observando, oyendo, ha pedido permiso para nacer? No pude escoger a mis padres. ¿Qué padres hubiera querido tener antes de nacer para...? No. No pude escoger el momento histórico, en el año 1933, un año, por cierto, históricamente muy recargado. Pensemos que en el 33 aparece Hitler, el nazismo, el fascismo, sucedieron cosas aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, había ya mucho movimiento, mucha revuelta. No pude escoger tampoco el lugar de nacimiento. La vida es como una lotería, es un azar. Es un azar. Y entre los millones de espermatozoides que intentaron encontrar ese óvulo en el ovario de mi madre, pues hubo uno, uno, solamente uno. Fijaros, ¿eh? Lo que es el azar de la vida, ¿no? ¿Quién dirigió los pasos a este espermatozoide invisible, solamente visible al microscopio? Pues el azar. Pues bueno, tal vez tuvo más recursos, tuvo más facilidad, y ahí se encontraron, y de aquel óvulo, de aquel óvulo que encontró el espermatozoide, de aquel encuentro, pues aquí estoy yo, ya después de muchos años de vida, más de 80 años. Bien, ¿por qué digo todo esto? Pues por lo que acabo de decir. Porque estoy intentando sugerir, estoy intentando inspirar que cada uno de los que me están escuchando, viendo en estos momentos, que piensen en sí mismos, en sus orígenes. Que han marcado nuestra existencia. Nuestra existencia desde la genética hasta los padres que hemos tenido, el contexto en que nos hemos encontrado, tiempo, espacio, eso nos ha marcado. Eso ya, de cierta manera, nos ha definido, y ha dejado una huele indeleble que nos acompaña hasta la tumba. Bien, es la primera sugerencia. He hecho mi primera presentación. Hay otra presentación, porque si estoy aquí hablando, si estoy aquí expresando ideas, es porque naturalmente tengo un currículum, un currículum profesional, y que brevemente lo voy a sintetizar diciendo que empecé como maestro, seguí como pedagogo, redondeé como psicólogo, y rematé como sexólogo. Este es un poco el recorrido, las etapas de mi currículum profesional. Y todo eso, ¿en qué desembocó? Desembocó en dos fases. La primera, fui psicólogo escolar, psicólogo en colegios, y en segundo lugar, me pasé al campo de la psicoterapia, para lo cual tuve que completar mi formación en el CDPH, un centro de formación de París. Porque para ser psicoterapeuta no basta tener el título de psicólogo, de pedagogo, de sexólogo. Hay que profundizar mucho. Primero en sí mismo, para después intentar comprender a los demás. Bien, en el momento actual me encuentro instalado en una fase que llamamos ya no profesional. Les estoy hablando como jubilado. Como jubilado. ¿Y qué hago como jubilado? Bien, yo defino que me encuentro en un tiempo de liberación y en un tiempo de lucidez. Vamos a ver, verdemente, liberación de obligaciones, de ataduras profesionales. Ya no dependo de horarios, no dependo de clientes, no dependo de llamadas de profesionales, de colegas. Liberado. De compromisos, claro. Y después, me encuentro en un tiempo que yo llamo de lucidez. De lucidez. Un tiempo para encontrarme conmigo mismo. Un tiempo para pensar. Un tiempo para la reflexión activa. Para acabar de darme cuenta en qué mundo vivo. Intentar de alguna manera redondear la gran pregunta. ¿Yo quién soy? ¿Yo de qué voy? ¿Yo qué hago en este mundo? ¿Para qué? Son preguntas que nos hacemos directa e indirecta, explícita e implícitamente a lo largo de la vida y que nunca acabamos de encontrar una respuesta plenamente satisfactoria. Bueno, yo continúo, continúo en ese camino de preguntarme y de intentar responder. puedo decir que algo más sé y espero que con mi jubilación y con la lucidez que todavía tengo es más suerte. porque a mi edad ¿cuántos, aún estando vivos, ya no pueden depender de su lógica, de su razonamiento, de su pensamiento? porque el cerebro ya ha empezado a deteriorar y entonces la mente se oscurece y ya no puedes pensar más. Bueno, tenemos la suerte algunos de poder decir que aunque el cuerpo envejece, la mente sigue lúcida. Es más, me atrevo a decir que en estos momentos la mente está más lúcida que nunca. Es como si llegas lo más alto posible de una montaña y entonces ves un horizonte que jamás hasta ese momento habías descubierto. Y es también un tiempo en base a lo que estoy diciendo es un tiempo para enmendar sí, para corregir, para enmendar errores porque todos cometemos errores. Hecho la vista atrás y a veces no hace ni falta ni mirar hacia atrás. La memoria a veces te traiciona y te recuerda errores, cosas que no te hubiera gustado que hubieran sucedido y sucedieron. Hay tiempo para enmendar errores. A mí me ha gustado siempre el cine y en el cine yo voy a citar ahora tres películas que a mí me han servido. Una de ellas Fresas salvajes de Inmark Berman. Supongo que alguno de los que me estáis viendo la habréis visto y la recordaréis. Tres salvajes. Aquel médico ya al final de su vida que hace un viaje. Es un viaje biográfico. Al final de este viaje en la universidad le van a dar un premio pero también lo van a jubilar. Le van a dar un premio por su validez profesional pero también le van a decir ya tu carrera profesional se ha acabado. Y en este camino él recorre hace una especie de revisión de toda su vida incluidos sus errores. Hay una escena en la cual él se encuentra ante un tribunal examinador y le hacen unas preguntas y él se queda con la mente en blanco y le suspende. Este hombre alucina. Es un viaje. Es un viaje. La vida es un viaje. Es un viaje. Y hay que reflexionar sobre este viaje. Precisamente para poder enmendar. Porque al final de la película en la secuencia final este hombre todavía da un paso adelante da un paso adelante y se supera a sí mismo. Se supera a sí mismo. Se supera en ese egoísmo que él reconoce que le ha acompañado toda su vida. Esa vanidad ese orgullo esa altivez y él cae en la cuenta y todavía tiene tiempo de decir me he equivocado y tengo que enmendar. Y en efecto en la última secuencia este hombre consigue enmendar. La otra película que a mí siempre me ha atraído mucho es Bienvenido Mr. Chanfe la película de Paul Hasley el protagonista un personaje muy conocido Peter Sellers y Peter Sellers yo me identifico con él porque es un jardinero al servicio de un señor de un lord inglés y que cuando no trabaja en el jardín se pasa el tiempo frente al televisor haciendo zapping y sonriendo la más de feliz. Y cuando al final ya su patrono muere y él se encuentra en la calle se encuentra en la calle pues ahí suceden cosas interesantísimas con las que yo me identifico. Es decir a este hombre se le confunde con un genio con un gran político y se llega incluso a proponerle para presidente de los Estados Unidos y es casi un analfabeto con sus respuestas escuetas como si fuera en telegrama parece que que sepa todo pero no sabe nada y la sociedad le encumbre y le dice este hombre es un sabio yo muchas veces pienso también de mí lo mismo hay gente que me dice ¿cuántos sabrás Antonio? ¿cuántos libros tienes? ¿cuántos títulos tienes? y yo me encojo por dentro y no sé esto me encuentro como Peter Sellers por una calle sin saber a dónde ir qué hacer pues eso algo de eso también la última película que yo no mencionaría son las invasiones bárbaras en las invasiones bárbaras de Demian Arkan es un relato biográfico es una remembranza es la historia de un personaje de un intelectual de un profesor de universidad que acaba sus días pidiendo la eutanasia y sometiéndose a la eutanasia pero también hay una revisión de toda su vida allí está su mujer su ex mujer y allí en el lecho de la muerte están también sus amantes las mujeres con las cuales él digamos ha cometido adulterios pero en donde ha encontrado amor y hay una especie de reconciliación final y allí está su hijo con el cual también ese hijo con su padre nunca llegó a tener una relación buena y en esos momentos finales de la vida hijo y padre se encuentran pues que queréis que os diga que a mí esa historia me apasiona me apasiona porque es como una revisión de toda una vida parecida a lo de tres salvajes aunque en contextos muy distintos bien ejerzo después de jubilado y como jubilado por lo que estoy dando a entender yo no me retiro de este mundo yo sigo dentro de este mundo pisando el suelo y al mismo tiempo y pisando y precisamente por ello interesándome por todo lo que sucede en veredor mío sugerente e inspirador me dice aquel visitante de de mis de mis vídeos de mis discursos pues sí eh quiero sugerir y quiero inspirar eh y para ello sigo observando lo que pasa en veredor mío que es lo que pasa en la vida naturalmente mi visión es no puedo escapar a ella es la visión del psicólogo del pedagogo del sexólogo yo diría que a través de la sexología del sexólogo yo encierro también al maestro al pedagogo y al psicólogo eh y también el psicoterapeuta eh psicoterapeuta que al cual yo nunca he renunciado es decir si puedo echar una mano si puedo ayudar si me puedo conocer más a mí mismo yo también terapeuta de mí mismo no renuncio no renuncio a ello entonces con esta mentalidad si queréis sesgada no me importa yo me asomo a la vida humana de cada día a la actualidad y capto dos hechos dos realidades primera ni un solo día creo me atrevo de decir que no hay ni un solo día en que no aparezca alguna nota alguna noticia sobre la sexualidad curioso todos los días prensa televisión radio siempre hay una noticia sobre sexualidad acabábamos el año el año 1918 con la noticia con el digamos el resumen de que 48 mujeres habían sido asesinadas en el contexto en el contexto social de lo que se llama la violencia de género violencia de género que ya desde ahora digo ese término a mí no me gusta adelanto que sexólogos sexólogos y feministas no vamos demasiado de acuerdo bien posiblemente ahora después habrá posibilidad de comentar y los primeros 16 días del año 2019 resulta que ya seis mujeres ya han sido asesinadas y en estos momentos hoy día 5 de febrero del 2019 pues yo me atrevo a decir que ya deben ser alrededor de de unas 9-10 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año sexualidad violencia de género y lo digo lo menciono porque hay un ruido social porque porque hay 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 mucho griterío acerca de este tema y cuidado no se trata solamente cuando hablamos de sexualidad y de estos hechos tan desagradables no estamos hablando solamente de personas adultas de hombres hombres que han atacado y han acabado con la vida de sus parejas de sus mujeres de sus novias también también los menores los llamados menores de edad también por ejemplo yo tengo aquí pena máxima es una noticia pena máxima para el menor que violó y mató a una mujer en Castro Gonzalo 8 años de reclusión el menor que violó y mató a una mujer la fiscalía de menores del año 2016 es una nota que tengo aquí bien marcada la fiscalía de menores digo del año 2016 porque yo no tengo registro de años posteriores pero del año 2016 hace dos años y un poco unos meses la fiscalía de menores registró 1.271 delitos a cargo de menores la fiscalía de menores 1.271 delitos fueron de ellos 433 entre los 14 y los 17 años 70 de ellos por violación suponía un aumento del 16% respecto al año anterior al 2015 bien esto es lo que hay esto es lo que hay bueno no solamente la violencia de género hablamos de prostitución pues no hace muchas semanas una ministra del actual gobierno socialista se rasgaba las vestiduras y lanzaba la famosa frase de me han metido un gol porque resulta que las prostitutas de Barcelona se habían asociado y habían conseguido legalizar su trabajo como mujeres mujeres trabajadoras del sexo y habían montado un sindicato Dios mío la ministra se rasgaba las vestiduras y decía qué barbaridad qué disparate pero claro si estas señoras y estas mujeres que se llaman a sí mismas trabajadoras del sexo han decidido hacer montar un sindicato quiere decir que ellas no renuncian que ellas quieren y además quieren legalizar su trabajo no quieren trabajar de incógnito todo lo contrario quieren ser visibles precisamente porque a través de la visibilidad pueden encontrar la protección que no encuentran trabajando en la clandestinidad es un tema es un tema que levanta ampollas que levanta ampollas bien yo tengo por aquí mis papeles en mis notas que en estos momentos pues yo reconozco que esto está yo tengo perdido pero yo tengo aquí el testimonio de una prostituta en la cual ella dice que se lo pasó muy bien ganó mucho dinero y encontró amores maravillosos cuidado yo sé que esto puede escandalizar puede asustar a alguien y puede decir esto es una excepción no es una excepción no es una excepción yo tengo muchos testimonios también es cierto que la prostitución es un tema es un tema vergonzoso en tanto en cuanto la mujer muchas mujeres son brutalmente agredidas son transformadas en objetos desechables etcétera eso también pero claro para eso precisamente hay que darle visibilidad y obtener un reconocimiento y que haya una protección oficial al fin y al cabo en el trabajo no se dan menos escándalos ni menos abusos y el trabajo nadie pensará que lo vamos a abolir y que diremos de la pederastia otro de los grandes temas que en estos momentos están levantando ampollas la pederastia no digamos ya la pederastia clerical la pederastia clerical dios mío es la noticia los periódicos lo están trayendo en estos momentos en estos días un colegio en Deusto un colegio en Deusto pues ha habido una serie ya no digo de chicos sino de personas adultas algún de ellos un de chancha un policía de la comunidad vasca que reconoce que siendo alumnos de cierto colegio fueron abusados por un religioso por un maestro religioso de aquel centro y que diremos de la pornografía que diremos de la pornografía en estos días también ha salido el tema de la alarma es una alarma social de decir señores cuidado ¿por qué? porque resulta que nos hemos dado cuenta de que los de que miles miles o sea número innombrable de adolescentes están entrando están descubriendo la vida sexual a través de la pornografía de sus móviles y de sus de sus PCs ¿no? de sus tabletas ¿no? y entonces se dice cuidado porque estos chicos claro estos chicos claro ante un noticiero así ante un noticiero de este de este calibre pues siempre hay gente que se arrasga las vestiduras ¿eh? y considera incluso bueno si a esto lo unimos después lo que está sucediendo con la política ¿eh? lo que está sucediendo con la economía etcétera ¿no? entonces hay una tendencia una tendencia en cierto sector social de considerar que estamos viviendo en unos tiempos tremendos terribles ¿eh? que nos encontramos en no sé si en tiempos apocalípticos ¿eh? porque hay una tendencia por cierto sector social ¿no? que consideran que estos tiempos son tiempos muy malos ¿no? medidas ¿cuáles son las medidas? medidas ¿para qué esto no suceda? porque esta es la otra pregunta ¿qué hay que hacer? ¿eh? ¿qué hay que hacer? los políticos la sociedad ¿qué hace? ¿eh? ¿para qué no sucedan estas cosas? ¿eh? y entonces lo que yo quiero denunciar y que ya en algún momento yo he denunciado es que el remedio que yo observo tiende a aplicarse es un remedio de palo y tente tieso código penal abogó la violencia de género en vez de 10, 15 20 años mejor que 9 ¿eh? es decir hay una tendencia hay un clamor ¿eh? se considera que los tribunales no son lo suficientemente rígidos para castigar los abusos la delincuencia sexual se considera que algunos jueces incluso ¿eh? pues no no funcionan y no deberían ocupar el puesto que ocupan ¿eh? jueces demasiado tenémulos código penal palo y tente tieso entonces claro yo lo digo no es lógico no puedo decir que que al delincuente no haya que castigarle no haya que pasar bueno castigarle policía tribunales sentencia y la cárcel si se la merece ¿eh? naturalmente yo no voy a a negar esto ¿eh? pero yo diría quiero quiero aludir a algo más que sucede en nuestra sociedad y que no solamente tiene que ver con la sexualidad por ejemplo homicidios por ejemplo suicidios el suicidio es un tema tabú las estadísticas oficiales hablan de unos tres mil seiscientos suicidios anuales tres mil seiscientos suicidios anuales vienen a resultar a diez por día de esto no se habla se habla muy poco cuidado el setenta y cinco por ciento de los que se suicidan son hombres son varones cuidado también quiero decir que en los temas de abuso sexual la inmensa mayoría por no bueno la inmensa mayoría de los que abusan son son hombres son hombres esto ya lo he comentado en alguna de mis charlas anteriores en el tráfico el tráfico es otro otro problema es otra tragedia mil ciento setenta y cinco muertos en el año que ha transcurrido en el dos mil dieciocho solamente en la pasada navidad murieron cincuenta personas en accidentes de coche claro cuando leemos esto y decimos cuarenta y ocho mujeres asesinadas decimos hombre cuidado cuidado esto que estoy diciendo ahora puedo levantar un griterío yo no estoy diciendo que las cuarenta y ocho personas asesinadas en el año en el año dos mil dieciocho que eso sea pecata minuta que eso tenga importancia vaya si la tiene naturalmente que la tiene y es un tema que merece una revisión a fondo y una revisión a fondo y soluciones que por ahora mi punto de vista es no se dan porque a base de palo y tentatieso a base de código penal no se van a solucionar los problemas de abuso sexuales la violencia de género la mal llamada violencia de género no se va a solucionar a base de código penal a base de medidas preventivas cuidado con lo que haces porque con lo que llevas en tu cabeza y quieres hacer te pueden caer veinte años de cárcel ah no es del miedo al castigo es lo que se llama en la terminología terminología de la moral católica se llama el dolor de atrición no de contrición el dolor de atrición es no lo hago porque le temo al castigo la contrición en cambio es no lo hago porque no debo hacerlo bueno pues esto esto es lo que está sucediendo en este país claro hay una sobrecarga emocional hay un griterío tan grande incluso en las calles en las calles que todos de alguna manera toda la sociedad está como pringada de este de ese estado emocional pero yo insisto insisto en que hay que analizar más a fondo el tema sobre el homicidio en España ha salido hace poco un estudio interesantísimo tal vez el estudio más serio que se ha hecho en este país un estudio con 85 páginas de datos a lo largo de tres años un equipo de 50 investigadores bajo la dirección de un psicólogo un tal José Luis González jefe del área de gabinete de coordinación y estudios de la secretaría de estado de seguridad del estado de seguridad entonces se ha hecho un estudio y se ha hecho un informe sobre 632 homicidios más de la mitad de los homicidios algunos de ellos múltiples cometidos entre 2010 y 2012 pues bien el 62% de los homicidios son de hombres a hombres los hombres se matan entre ellos o sea de esos de ese número de homicidios el 62% es de hombres a hombres el 28% de hombres a mujeres el 7% de mujeres a hombres y el 3% de mujeres a mujeres los hombres matan y mueren muchos más muchos más los hombres ¿qué le pasa qué le pasa al sexo masculino? ¿qué sucede con el sexo masculino? es un tema es un tema interesantísimo por eso cuando alguien dice el sexo fuerte pues hay algunos investigadores algunos profesionales que dicen de eso nada los hombres más bien son del sexo débil ¿por qué? porque hay más varones excéntricos y más mujeres normales es decir como en estos momentos tengo aquí la ficha la nota de una de una es una especie de socióloga ítaloamericana la Camila la Camila o Camila Camila Paya el apellido italiano pero es norteamericana profesora de arte y crítica social en una universidad creo que por California y esta mujer en uno de sus libros un libro por cierto muy conocido es Bams están en inglés Bams en Trams pero están en castellano Bams en Trams Vampiresas y Vagabundos sería el título entonces ella viene dice esta mujer dice cuidado es una feminista sui generis pero feminista esta mujer dice no hay un Mozart femenino pero tampoco hay un Jack destripador femenino o sea no hay un Mozart no hay un genio musical femenino pero cuidado tampoco hay un asesino en serie femenino en el hombre en la conducta del hombre en lo que se observa es que en la conducta en la conducta masculina los extremos son mucho más son pesan más que lo que llamaríamos el nivel medio el nivel digamos más ecuánime más ecuánime en una acampada que se llama de Gauss en una distribución hombres los hombres ocupan más los extremos que las mujeres las mujeres están más en el centro es muy interesante y no nos podemos detener aquí demasiado sobre el tema de por qué por qué pasa esto pero indudablemente yo ya lo hice notar en alguna otra de mis disertaciones que hay una base una base en primer lugar genética hay una base digamos biológica no es lo mismo XX que XY por cierto por cierto en la Biblia se dice que Dios sacó a la mujer sacó a la mujer de una costilla del hombre del varón totalmente falso es al revés es al revés es decir en un primer momento cuando apareció el sexo por primera en la tierra una vez yo en mis anteriores disertaciones he hablado de la gran revolución de la biología que fue el salto de la célula procariota a la célula eucariota dos modos de vida dos modos de vida la célula primera célula el primer ser vivo un ente digamos casi invisible invisible que se clonaba a sí mismo se reproducía a sí mismo se multiplicaba y después hubo la gran revolución el salto a la célula eucariota que tenía otra manera de reproducirse y que esa manera nueva de reproducirse introdujo la sexualidad introdujo la sexualidad pues bien lo que quiero aquí dar a entender es que el XX en el XX de la mujer hubo una mutación esta vez en el XX de la mujer yo estoy hablando naturalmente de la fórmula genética los seres humanos la especie humana en el núcleo de la célula humana en el núcleo hay 23 pares de cromosomas todas las especies vivas incluidos los vegetales son seres vivos y los seres vivos tienen un núcleo donde se reside el DNA que es el punto de partida de la reproducción y esto digamos tiene lugar en unos filamentos que se llaman cromosomas bueno la especie humana tiene 23 pares de cromosomas el par número 23 es el par sexual el par 23 es una XX el par 23 masculino es una XY ¿por qué XY? porque en la evolución resulta que una de las dos X de la mujer perdió un brazo X un brazo por mutación cayó y si a una X le quitamos un brazo se transforma en una Y ahí empieza la distinción entre el sexo masculino y el sexo femenino bueno estoy diciendo que hay una hay una diferencia entre los sexos y que esa diferencia entre los sexos que empieza la base es biológica genética después ya viene el mundo de las hormonas viene el cerebro de esto ya hemos hablado y entonces digamos se crean dos seres dos seres que son diferentes pero que al mismo tiempo se atraen lo cual es una bendición y al mismo tiempo una tragedia una bendición y una tragedia a eso le llamamos desear desear es atraerse y también repelerse bien la historia cuando yo he mencionado las los hechos que están sucediendo en el momento actual y estaba yo diciendo que hay gente que se rasga las vestiduras y dice Dios mío ¿qué está pasando? pues yo yo digo señores no se escandalice los hechos históricos demuestran que en tema de sexualidad el ser humano no ha cambiado funcionamos sexualmente no solamente a nivel biológico sino incluso a nivel de la pasión a nivel de la atracción a nivel de a nivel de 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 la violencia ¿eh? seguimos funcionando igual como hace dos mil años o más de dos mil años ¿habéis oído hablar de la guerra de Troya? la guerra de Troya es una especie de leyenda mezcla de leyenda e historia se calcula que los hechos tuvieron lugar en torno al 1300 1400 antes de Cristo resulta que la hija que un tal París París era el hijo del rey de Troya Troya está allá en el esponto allá en el sitio digamos en la frontera entre Asia y Europa y Grecia Europa entre Asia y Europa allí está Troya se han descubierto restos de la ciudad o de las varias ciudades que hubo allí superpuestas pues bien París el hijo del rey rey Príamo no se le ocurrió otra cosa en una visita que hizo a Grecia de secuestrar y llevarse consigo a la esposa de Menelao un rey griego se la llevó a Troya Dios mío la que se armó eso fue el punto de partida de la guerra llamada la guerra de Troya la gran leyenda y la gran historia porque hubo una guerra que duró varios años no sé son siete años y es una historia legendaria nombres de héroes que han llenado la la hipoteía la poesía épica cantada por Homero en la Ilíada y después juntamente con estas historias tenemos cuidado lo que quiero dar a entender es que en estas historias antiguas en estas historias antiguas digamos ha surgido toda una como diría yo un arte ha salido ha nacido el arte porque Troya ha sido cantada en la música en la pintura en la escultura sus héroes aparecen digamos primero en Homero y la Ilíada la Odisea recordemos a Ulises que fue uno de los héroes su viaje de vuelta después de la guerra de Troya su viaje a a su patria y ese viaje fue un viaje que duró varios años y que ha dado pie a un texto un texto lírico potentísimo que es la Odisea después yendo un poco más adelante solamente para mencionar una serie de hitos tenemos la historia del rey David la Biblia el rey David en cierta ocasión el rey David se asoma en el terrazo en la parte superior de su palacio para mirar el paisaje y ve que en la casa de enfrente hay una mujer la mujer está desnuda se está bañando Betsabe se llama esta mujer y él pregunta ¿quién es esta mujer? una mujer guapísima según dice la misma Biblia ¿quién es esta mujer? esta mujer es la mujer de Urias Urias es tu capital general capitán de tus ejércitos ¿qué se le ocurre al santísimo rey David? llama a Urias y le dice me he enterado que mañana hay guerra cuidado eh Israel ha estado siempre en guerra con los países de su entorno siempre hasta ahora hasta ahora siglos siglos peleándose siguen peleándose y entonces al rey David no se le ocurre otra cosa más que decirle mañana en el combate para dar ejemplo a tus soldados ponte delante de todos y lánzate a la pelea y ganarás ¿con qué intención lo hace esto? perverso esto es entonces este aquí el rey el santísimo rey David fue un perverso fue un maldito lo hizo Adrede para que poniéndose en primera fila fuera primero en morir y al morir y de hecho así sucedió él dijo que venga esa mujer a mi casa y aquella noche se acostó con Betsabe hoy día ¿qué haríamos con él? ¿qué haríamos con este hombre? bueno este hombre pidió perdón en ese perdón entonó el famoso miserere piedad ten piedad de mi señor una oración que ha sido rezada y sigue siendo rezada por generaciones y generaciones de creyentes y David el rey David es considerado un santo y cuánta gente lleva su nombre lo que intento sugerir en estos momentos es que la sexualidad la pasión sexual la pasión sexual y lo que conlleva el impulso sexual esto empezó hace muchísimo tiempo yo diría que empezó en los albores de la humanidad con la con la especie humana empezó por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta y hay que considerarlo pensemos por ejemplo y esto se lo digo a las feministas que están en estos días tan exaltadas digo cuidado las chicas romanas las chicas romanas cuando salían por la noche todas llevaban un estilete por si eran asaltadas el estilete era como el bolígrafo actualmente el estilete era un punzón y ese punzón era para escribir sobre la arcilla o para escribir sobre sobre la cera que eran los libros en aquel entonces no había no había otros libros no había no había papel bueno apareció el papiro allá en Egipto que también sirvía también sobre el cual se podía escribir es notoria la pederastia griega el efebo griego en Grecia la relación de los hombres con chicos jóvenes esto era una cosa oficial nadie se escandalizaba y la mitología la mitología inventada también por la imaginación humana la mitología es digamos es el espacio donde viven los dioses pues cualquier manual de mitología que podáis leer descubriréis veréis que veréis que los dioses se comportan exactamente igual que los hombres en el tema de sexualidad los celos las pasiones el adulterio el incesto los raptos las venganzas esto también sucede en el mundo de de la mitología en el mundo del Olimpo es decir la sexualidad la sexualidad envuelve envuelve al ser humano al ser humano no solamente en su biología sino también en su mente porque hablar de mitología naturalmente es hablar de la sexualidad en la mente en la imaginación en la fantasía señores les gustaría escuchar un hermoso cuento de amor y de muerte así así empieza un famoso libro titulado amor y occidente de un pensador filósofo escritor suizo Denis de Rougiement amor y occidente señores les gustaría escuchar un hermoso cuento de amor y de muerte a que se refería se refería nada más y nada menos que a una versión de un texto literario romántico de principios o de finales mejor dicho de la edad media Tristán e Isolda Tristán e Isolda Tristán e Isolda pues ya lo sabéis Tristán el chico joven que se enamora de Isolda chica guapa una princesa pero la princesa está ya no digo casada pero está prometida a un rey porque ella es una princesa en cambio Tristán es un don nadie pero es un chico guapo ve a Isolda y se enamora Isolda ve a Tristán Dios mío ¿no? que chicarón y ahí surge surge un feeling surge un enamoramiento quien actualmente es un enamoramiento prohibido ojo siglos más tarde Wagner el gran el gran músico de ópera alemana Wagner hizo escribió una ópera Tristán e Isolda la habréis oído por lo menos habréis oído hablar y seguramente habréis oído la ópera y si no habéis oído la ópera yo os sugiero una cosa escuchad el preludio la introducción te lleva hasta las nubes porque es una música de una calidad excepcional Wagner ¿sabéis por qué y cómo escribió? ¿en qué se inspiró para su ópera Tristán y Isolda? Wagner Wagner se enamoró de la mujer de su esponsor Wagner se enamoró perdidamente de la mujer del hombre que le estaba que le estaba pagando que le estaba subvencionando toda su vida ¿no? su vida como músico esto se llama adulterio como podéis imaginar pero fijaros que de ese enamoramiento adultero Wagner presa de la emoción de la pasión va y se inspira y escribe escribe la ópera Tristán e Isolda amigos como dice el autor de Amor y Occidente Denis de Rougiemo el amor pasión también trae sufrimiento también trae dolor porque ¿qué va a hacer Tristán para quedarse con con Isolda? si Isolda está prometida a otro a otro además que es importante que es un rey tremendo terrible ¿qué le sucede a Romeo y a Julieta? es la misma historia Romeo se enamora de Julieta pero Julieta está prometida ya a otro y Romeo acude secretamente por la noche salta a la ventana y entra en la habitación de Julieta y allí tienen unas noches románticas impresionantes pero ese es un amor prohibido cuidado Romeo ¿qué haces? como te vean te matan eso es inexorable Dante Dante el autor de la divina comedia ¿de quién se enamoró? se enamoró de una niña de una adolescente o preadolescente incluso Beatriz parece que no sucedió ningún encuentro especial pero se enamoró se enamoró de una de una niña toda la literatura podemos decir que toda la literatura occidental está bañada teñida de adulterio de amores prohibidos Flaubert escribe Madame Bovary Giacomo Puccini parió a Madame Butterfly son amores amores que se traicionan amores que producen sufrimiento Stendhal escribió rojo y negro la cartuga de Palma y los contenidos los guiones de estas dos novelas son amores prohibidos Leopoldo Alas Clarín escribió La Regenta estoy seguro que más de uno de vosotros ha leído La Regenta una de las grandes novelas de la literatura castellana ¿quién no recuerda ahí en esta obra a Doña Anita? a Doña Anita la mujer casada pero que al mismo tiempo es es seducida por dos hombres uno de ellos el de Anne un canónico de la catedral de Betusta o Diedo la Regenta ¿y qué decir del amante de Lady Chatterley de Lawrence? Dios mío la que se armó la que se armó con esta novela esta novela estuvo censurada y prohibida porque claro que el guardabosque se enamore de la gran señora del castillo del palacio y que haya unas escenas sexuales fortísimas esto era intolerable en una sociedad victoriana en una sociedad puritana hay textos muy fuertes en la relación entre aquel guardabosques y la Lady Chatterley y que podemos decir de Nabokov escribiendo Lolita Nabokov el 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 protagonista es un profesor un maestro un profesor un verto y este hombre se enamora de una niña de una preadolescente entre 13 y 14 años este libro esta novela fue prohibida durante años durante años Blasco Ibáñez escribió Cañas y Barro Mare megua lo digo en valenciano porque lo que sucede lo que sucede en las historias en las historias de los protagonistas ellos y ellas ahí en la atmósfera de Valencia eso es es cómico trágico es es tremendo y García Márquez García Márquez su último libro creo que su última novela se titulaba nada más y nada menos esto ya el título ya es una provocación Memorias de mis putas tristes y sabéis cómo empieza empieza diciendo el año de mis 90 años habló el protagonista de la novela el año el año de mis 90 años quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente dirigen largaros los que no aguantáis esto pero así empieza la última novela creo que es la última novela de García Márquez del Galiña es la preadolescente de la que se enamora un anciano de 91 años y qué decir del cine si 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 nos diera por por eliminar todas 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 las películas todos los guiones en donde aparece en donde aparece el aduterio en donde hay enamoramientos clandestinos prohibidos ¿creéis vosotros que quedarían muchas películas de cine para poder ver? menciono nada más así de pasada el doctor Cibago los puentes de Madison yo en mi consulta como terapeuta ¿cuántas mujeres he visto llorar cuando hablábamos de los puentes del cine porque claro en mi trabajo como terapeuta yo siempre aludo a la vida real ¿no? ¿qué has leído? ¿qué has visto? ¿cuál es la última película? ¿qué impacto te ha producido? es decir eso tu vida real tu contexto aún recuerdo viendo el esceno de la película esta los puentes de Madison aún recuerdo que en el cine detrás de mí un chicarrón con su novia viendo los primeros escarceos entre el protagonista y la protagonista aquel el chico que había detrás de mí exclamó hijo de puta y se refería a él famoso ahora no me viene el nombre famoso protagonista de películas del cine americano no podía soportar consideraba este señor ese chico que estaba detrás de mí consideraba dio a entender que estaba seduciendo engañando a una pobre mujer casada con hijos que en aquella ocasión el marido y los hijos habían ido habían ido a vender unos productos agrícolas y del ganado a un pueblo vecino y la mujer estaba sola en casa y por al azar se encuentra con este fotógrafo que está fotografiando un lugar los puentes de Madison se encuentran se encuentran no se han llamado no se conocen pero se encuentran y en ese encuentro hay un idilio hay un enamoramiento lo tremendo es considerar hago este comentario a la frase del chico que había detrás de mí considerar que la mujer era una víctima a veces en la seducción se considera que solamente existe la seducción masculina no hay seducción femenina por favor por favor la seducción es universal es masculina y femenina claro que con matices con matices distintos ¿a dónde voy a parar? voy a parar a a lo siguiente adulterio y cultura adulterio y cultura van juntos cuando digo cultura estoy hablando de literatura estoy hablando de pintura estoy hablando de arquitectura estoy hablando de cine estoy hablando de teatro estoy hablando de poesía el amor-pasión el amor-pasión y en el amor-pasión casi siempre en realidad cuando un hombre y una mujer deciden vivir juntos casi siempre hay una fase que yo llamaría de amor-pasión pero mira por dónde parece ser que la pasión tiene fecha de caducidad y seguir viviendo juntos pues señores no es tan sencilla no es tan fácil no es tan fácil hace un tiempo hace pocas hace pocas si un tiempo mira si iba a decir meses o no hace tres años porque tengo aquí la fecha exacta en el 21 de agosto del 2015 en un periódico en un periódico en un periódico muy importante de este país apareció una especie de informe en donde se levantaba un escandalazo y el escandalazo fue que una empresa con su web la Ashley Madison una empresa que lo que hacía era se dedicaba a citas extramatrimoniales pero en todo el mundo es una empresa a nivel digamos supranacional ¿no? se levantó el secreto alguien hackeó como se dice hoy día hackeó esa web y se descubrió que esta empresa tenía 34 millones de clientes 34 millones de usuarios el 86,2% hombres una vez más ya con lo que he dicho no tiene nada de particular repartidos en 50.000 municipios entre de 48 países distintos es decir 34 millones de usuarios también aparecían los usuarios españoles Madrid Barcelona etcétera esto da que pensar ¿por qué las parejas felices son también infieles? este es otro reportaje es otro tema aparecido en este año pasado también en un periódico importante ¿por qué las parejas felices? cuidado en mi en mi consulta también también se habla también he oído también me han contado aquello de yo a mi mujer la adoro pero mira usted ¿qué quiere que le diga? yo tengo una mujer una querida en un pisito y de vez en cuando nos vemos pero a mi mujer que no me la toquen mi mujer es estupenda recuerda un poco aquella famosa canción del cantante cubano cantante cubano de Boreros ¿recordáis? Antonio Machín Antonio Machín aquel cantante de Angelitos Negros Dos Gardenias para mí pues bien él tenía una canción famosa que decía yo no sé cómo se puede amar a dos mujeres y no estar loco porque en esa canción en ese bolero él habla de la mujer la mujer esposa la mujer madre de mis hijos madre de mi hogar mi mujer o sea como diciendo es un tesoro ¿no? y al mismo tiempo la otra la amante y él acaba diciendo ¿cómo es posible? que yo yo no sé cómo se pueden amar a dos mujeres cómo es posible y no estar loco a miso tiempo otro estudio o otro reportaje cuidado este es ya de este año una ética para el amor múltiple el poliamor versus monogamia la monogamia el matrimonio es matrimonio para toda la vida la unión de un hombre y de una mujer para siempre y el poliamor es decir en vez de el matrimonio una relación con muchas mujeres si fuera al margen del matrimonio ¿por qué no? en estos momentos en estos momentos este es un tema un tema que merece que merece ser estudiado y que es tema de estudio el llamado el poliamor el poliamor no se trata de monogamia versus poligamia no hablamos aquí del monógamo del matrimonio hombre-mujer sola y después un hombre con varias mujeres o varias mujeres con un hombre no sino la relación y la relación con muchos hombres mi último comentario es el siguiente en estos momentos aquí en este país se dan unos 100.000 divorcios al año bien ¿a dónde vamos pues a dónde desembocamos en estos momentos? en estos momentos lo que yo quiero mencionar es que yo estoy navegando desde hace rato en el tema del erotismo el tema del erotismo el erotismo no es la sexualidad no es la sexualidad orgánica no es la sexualidad genital el erotismo es la sexualidad que yace que se encuentra en el cerebro humano es la sexualidad pensada imaginada la 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 construida en el cerebro y esta es una característica de la sexualidad humana frente a la sexualidad animal la sexualidad animal es genital la sexualidad animal tiene también sus fases, sus momentos que es el momento del estro cuando la hembra entra en una situación biológica que pide la relación pide ser fecundada es la fase que se llama estro pero en el ser humano esa fase no existe el ser humano la mujer por así decir, está apta, disponible los 365 días del año ¿por qué? porque la mujer no solamente se busca la multiplicación de la especie está el erotismo y el erotismo aparte de este aspecto distinto de los animales tiene otra faceta y esa faceta es la prohibición es la prohibición ¿por qué? porque lo estamos viendo no menciono la palabra pero bueno, lo he mencionado a la parte de que a la parte de la adulterio ¿no? pero más que hablar de la adulterio habría que hablar de la transgresión es decir la sexualidad el erotismo siempre va acompañado de la transgresión y como hay transgresión como en esa relación prohibida pasional ¿no? hay siempre algo que está prohibido a la prohibición le sigue siempre todo digamos como diría yo un florilegio de sentimientos la vergüenza el mochorno la culpabilidad no podemos gozar parece ser sino a condición de seguir sintiendo vergüenza ocultación ¿eh? lo ocultamos secreto el jardín secreto todos tenemos un jardín secreto el que lo niega miente el jardín secreto está ahí dentro en el cerebro lo que no se dice lo que no se cuenta sentir vergüenza cuando uno siente vergüenza de algo es porque ello conlleva prohibición y transgresión cuidado de niños de niños todos ¿eh? hemos recitado los diez mandamientos de la ley de Dios y hay dos mandamientos que dice uno dice no cometerás actos impuros el otro dice no consentirás pensamientos ni deseos impuros el sexto y el noveno ese noveno según en que textos porque los mandamientos de la ley de Dios en la Biblia ya en la Biblia y después posteriormente digamos en la evolución de la cultura y de la moralidad religiosa pues han evolucionado los textos ¿no? en el noveno dice no consentirás pensamientos ni deseos impuros esto es lo que se enseña a los niños en el catecismo el texto oficial dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo fijaros he tenido pensamientos impuros he hecho cosas feas esto ha sido esto ha sido digamos el bombardeo ¿no? en los confesionarios durante años yo diría que durante siglos no cometerás actos impuros bueno que es un acto impuro ¿no? podríamos decir ¿de qué se habla aquí? pues ya se sabe es hacer cosas se llaman cosas feas cosas vergonzosas en mis tiempos recuerdo un sacerdote que nos decía que los ángeles lloran cuando cometes cuando te tocas cuando cuando tu cuerpo digamos es motivo de tu de tu satisfacción de tu placer ¿no? entonces se decía eso y naturalmente si en ese momento te mueres te vas al infierno de cabeza para toda tu vida para toda la eternidad ¿no? hoy día hablamos de la masturbación masturbación la masturbación forma parte de la conducta humana de la conducta humana no cometerás no cometerás actos impuros no te masturbarás no te tocarás no jugarás con tu con tu sexo no disfrutarás no gozarás con tu sexo Dios mío ¿no? Dios mío no consentirás además y todavía el grado el grado todavía es sube de tono cuando se dice no consentirás pensamientos ni deseos impuros claro aquí implícito clarísimo no cometerás adulterio lógicamente matrimonio es para toda la vida matrimonio en primer momento era para tener hijos era para tener hijos la sexualidad la subfinalidad era sencillamente engenderar hijos ¿cuántos matrimonios de creyentes creyentes de fidelidad cuánto sufrimiento en tantos matrimonios católicos durante siglos porque claro vivir acostarse juntos con una mujer a la que deseas pero no vas a tener todos los hijos antes se tenían muchos hijos hace un siglo o dos siglos aquellas familias numerosas pero cuántos cuántos hijos si se tenían hijos pero la mayor parte morían cuántas muertes muertes de niños de fetos en el momento del parto naturalmente porque las condiciones higiénicas las condiciones de 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 atención ¿no? a la mujer en el momento del parto pues esto eso era infame la pauta de higiene la pauta de medios y después los niños la mortandad infantil ¿no? para llegar a tener dos, tres hijos ¿no? había que engendrar siete u ocho o más siete u ocho más además los hijos hacían falta porque los hijos ¿eh? tenían que trabajar tenían que ayudar a mantener la familia todo esto es un mundo que se ha esfumado vivimos en un mundo totalmente diferente y claro no consentirás pensamientos ni deseos impuros esto señores ya desde ahora digo que eso es un disparate monumental porque pensar y desear pensar y desear cualquier cosa eso no depende de uno el deseo el deseo no depende de la libre o sea no somos libres para pensar ni para desear el deseo el deseo nace con la vida nace con la vida por lo tanto no puedes dejar de desear y como además resulta que eres un ser sexuado eres un ser de nacimiento deseante y sexuado deseante deseas tendríamos que hablar volver a hablar lo menciono más acordaros del apego el niño recién nacido que se apega a la madre y en esa relación del niño con la madre en ese apego se realiza el encuentro entre lo que llamaríamos la naturaleza y la cultura naturaleza y cultura hacen esto se abrazan se inter no es que queden juntas se interpenetran la una con la otra la una con la otra es decir la cultura acultura aculturiza a la naturaleza y la naturaleza por así decir invade de biología a la cultura mutuamente y entonces el deseo se nace con el deseo el deseo es el conatus es la vida es permanecer en el ser el principio el principio del deseo está en los principios no de la vida sino del universo del universo digamos que el deseo se encuentra contenido en las leyes de la termodinámica que es atracción y repulsión atracción y repulsión la gravedad nos atrae los cuerpos con electricidades diferentes diferentes se atraen la misma electricidad en dos cuerpos se rechazan el átomo se mantiene unido debido precisamente a una atracción a unas fuerzas la animada energía energía mayor y energía menor es decir la vida la vida es como la expresión de un deseo que es el que favorece el que hace que los seres evolucionen el feto aporta la vida el deseo el deseo de unión el deseo de unión y al mismo tiempo rechazar aquello que le impide ser los contrarios el blanco y el negro y después con el tiempo amor y odio amor atracción y rechazo atracción y rechazo la vida es eso por eso decimos que la vida no es fácil no es fácil entonces claro cuando en la lectura que cuando yo cuando yo era un niño y aprendí el catecismo para hacer la primera comunión había aquel texto famoso de no consentirás pensamientos ni deseos impuros también tenía otra expresión que es en el fondo viene a ser la misma la expresión era no desearás a la mujer de tu prójimo no desearás a la mujer de tu prójimo yo en estos momentos digo eso es imposible a la mujer del prójimo se la desea en la cabeza después otras cosas lo que haces pero fijaros con las historias que he contado lo que se hace la palabra adulterio la palabra adulterio es una palabra es un no una palabra es un hecho es una realidad como la masturbación que acompaña al ser humano desde siempre cuidado alguien podrá decir este hombre está defendiendo la adulterio no yo no estoy defendiendo nada estoy constatando después cada uno sabe ser que pueda hay una ética y la ética dice ante todo no hagas daño ante todo no hagas daño a ver a ver como te vas arreglas pero como ser deseante no puedes dejar de desear y desear a la mujer del prójimo desear a una mujer agradable que encuentres que ves por la calle que es tu vecina que aparece en el cine etcétera etcétera eso no puedes impedírtelo eso eso no forma parte no está incluido en el libre albedrío no depende de tu libertad se te impone a la fuerza como pensamiento como deseo entonces es cuando claro tendríamos que aterrizar en la educación tendríamos que aterrizar en la educación ¿cómo es que hacer? ¿cómo se hace esto? y entonces claro habría que decir señores para educar para educar para poder de alguna manera saber a qué atenernos qué podemos hacer qué podemos o sea cuáles son las medidas cuáles son las medidas que que debemos adoptar tendría que ir ya acabando pero el tema de la educación es importantísimo por si acaso se me escapa hay una serie televisiva una serie televisiva por cierto catalana magnífica serie televisiva que se llama Merli Merli es el nombre o el apodo de un profesor de instituto eso puede ser un instituto en este caso es un instituto en Barcelona pero ese instituto podría estar en Madrid podría estar en Sevilla o en Nueva York da lo mismo el hecho la historia de la actuación de este profesor con sus alumnos adolescentes 15, 16, 17 años ya digamos en la frontera para entrar en la universidad chicos por lo tanto que están en una fase biológica hormonal tremenda viven en un estado de excitación constante chicos y chicas claro en un instituto chicos y chicas este hombre el profesor Merli como actúa como se desenvuelve como se relaciona es para mi es una lección de maestría y lo digo antes que nada por si acaso porque como el tiempo se me agota y no hay tiempo de explicar todo lo que quiero decir pues entonces ya está ahí dicho fijaros en esta frase la plebe no debe recibir educación pues si sabe tanto como yo me desobedecerá en la misma medida en la que ahora me obedece cuidado la plebe la gente el pueblo no debe recibir educación pues si llega a saber tanto como yo no me va a obedecer me desobedecerá en la misma medida en la que ahora me obedece dicen que esta frase fue de la Catalina la grande la farina de Rusia la famosa farina de Rusia el poder el autoritarismo promueve la obediencia desobedecer desobedecer junto con la fornicación y mentir decir mentiras han sido los tres pecados los tres pecados que han bombardeado los confesionarios que digamos ha bombardeado la confidencialidad católica en mis tiempos de seminarista había una frase que decía en latina vir obediens locuetur victoriam el hombre obediente cantará victoria la obediencia si obedeces nunca te equivocarás cuidado este este ha sido un régimen un régimen educativo que hemos padecido en este país y que todavía me permito decir arrastramos todavía hay secuelas todavía hay huellas todavía todavía el camino está sembrado de de huellas de esta porque sencillamente la dictadura que padecimos durante casi o sin casi 40 años todavía todavía gotea todavía gotea por algún motivo en años anteriores el gobierno de derechas eliminó una asignatura que se llamaba ciudadanía la ciudadanía era una asignatura que se impuso en los institutos y escuelas precisamente para enseñar a ser ciudadanos es decir para enseñar a vivir en democracia en democracia pues bien se dijo que eso era ideología y entonces suprimieron esa materia y la sustituyeron por la religión la religión además como asignatura obligatoria la religión para para este este gobierno para ese gobierno no de la ideología que disparates enseñar enseñar cuando a mí me preguntan ¿qué entiendes por educar? yo siempre cuando hablo de educación digo que educar educar es emancipar y educar es metabolizar el deseo son dos frases mejor dicho dos palabras dos términos que para mí lo dicen todo emancipar y metabolizar el deseo no podemos dejar de desear el deseo forma parte de nuestra entidad como seres vivos y sobre todo como seres pensantes porque el deseo se transforma en erotismo ahí en nuestro cerebro el erotismo es deseo el deseo es erotismo y eso no puede eliminarse no somos libres para para eliminar el erotismo en nuestra existencia o para eliminar el deseo para mí en este caso es lo mismo entonces ¿qué podemos hacer? entonces educar educar yo digo es metabolizar el deseo hay una teoría budista yo recuerdo haber existido en cierta ocasión a una conferencia en la cual se consideraba que el deseo es la fuente de todo mal y que la felicidad el bienestar supremo era eliminar el deseo yo recuerdo que levanté la mano y dije oiga me permito decirle que si eliminamos el deseo dejamos de ser seres humanos no podemos dejar de desear ellos hablaban de el nirvana el nirvana es ese estado ese estado mental que hile a María de mente en blanco eso eso para mí es no sé si llamarlo disparate o no sé qué nombre darle eso es imposible eso es imposible el deseo el deseo va asociado a la emoción entonces hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que cada ser humano es único es una individualidad es un ser irrepetible que nacemos con una inmadurez cerebral todavía somos seres incompletos somos todavía fetos todavía evolucionamos hacia una fase terminal se nace con un cerebro emocional el cerebro lógico el cerebro pensante todavía no ha madurado en el cerebro del neonato y ese cerebro tiene una plasticidad tiene una capacidad de retener se viene a este mundo también con un bagaje ya nombrado en otras ocasiones la extroversión la introversión el ser hiperactivo el ser hipoactivo eso viene eso viene de fábrica viene ya con nuestra genética somos seres sexuados somos x y o x o x x tenemos un sistema endocrino concreto tenemos un cerebro concreto todo eso está individualizado en cada ser humano la individualidad no podemos tratar a todos igual cada ser es único y repetible en las familias cuando los padres dicen son todos iguales falso muchos padres sí que me lo reconocen y me dicen este no tiene nada que ver con el otro y los dos son hijos del mismo padre y de la misma madre son diferentes no se puede aplicar la misma ley a uno que al otro ese es introvertido hay que ir con cuidado al tratarlo no hay que tratarlo con violencia con suavidad con una palabra con una mirada a veces es suficiente el extrovertido si además es hiperactivo de ver en cuando lo mejor a lo mejor hay que darle una palada al culo ¿para qué? para darle límites porque el deseo en principio no tiene límites el deseo el deseo pide transgredir mejor dicho no pide transgredir pide llegar a donde a donde le place el deseo no tiene límites el deseo no tiene frontera entonces cuando yo digo que educar es metabolizar el deseo es ponerle límites es encauzarlo no eliminarlo no eliminarlo encauzarlo a ver por donde se puede se puede ir y la importante que tiene aquí el contexto las personas adultas que rodean a ese niño a ese cerebro hay que mandarle mensajes hay que darle mucho estímulo cuidado con los estímulos estos días asistía he asistido a la televisión el otro día había un pase un pase de moda de moda infantil con niños o sea a los niños niños que tendrían no sé 5 o 6 añitos destinitos ya monísimos con los vestiditos de moda ya paseando todos arregladísimos paseando por la pasarela Dios mío yo yo di un bote un salto ¿cómo es posible que a esos niños ya los coloquen frente a una pasarela y digan que guapo eres que vestido tan mono tienes ¿por qué nos condicionamos por qué nos condicionamos ya con los valores valores entre comillas del mundo adulto ¿por qué nos transformamos ya en seres de seducción adulta? ¿por qué nos transformamos cuando todavía el niño es niño y tiene que estar jugando y tiene que estar aprendiendo? los niños ya desde los reyes magos el regalo de los reyes magos el móvil las las tabletas ¿no? todo este instrumental y el niño queda colgado yo recuerdo un día comiendo en un restaurante cerca de nosotros cerca de donde estaba yo había un matrimonio con una niña la niña tendría 12 años la niña prácticamente no comió estuvo todo el rato trasteando con su con su móvil y los padres no le decían nada recordamos aquello que se siente recordamos aquello que se vive el buen maestro el buen maestro es aquel que sabe transmitir saber con emoción saber con sentimiento el buen maestro es aquel que sabe valorar a sus alumnos el buen maestro es aquel que cuando dice algo da a entender que ese algo que esa cosa merece la pena es interesante daros cuenta fijaros mira que bonito yo tengo aquí la historia aterrizando ya una anécdota una anécdota de un gran de un gran científico Richard Dawkins y Richard Dawkins aquí está Richard Dawkins en uno de sus libros cuenta esta anécdota en una noche clara y estrellada de 1986 desperté a mi hija Juliette que entonces tenía dos años y arropada en mantas la llevé al jardín y dirigí su cara soñolienta hacia donde según se había publicado debía encontrarse el cometa Halley no comprendía lo que le decía pero yo le seguía susurrando obstinadamente al oído la historia del cometa y la certeza de que yo no lo volvería a ver nunca más pero que ella sí podría verla cuando tuviera 78 años porque cuando la niña tuviera 78 años ese cometa el cometa Halley volvería a pasar exactamente matemáticamente por ese sitio le expliqué que la había despertado para que pudiera contarles a sus nietos en el año 2062 que había visto el cometa antes y quizá recordarla entonces el capricho quijotesco de su padre de sacarla al raso en plena noche para mostrárselo es probable que algunos fotones las partículas de luz del cometa Halley llegaran a las retinas de Juliet pero para ser sincero a mí me costó un gran esfuerzo convencerme de que yo mismo podía ver el cometa porque era un punto luminoso allá arriba rodeado entre una multitud de estrellas pero cuidado para mí lo importante lo importante es que este hombre le quería transmitir a su hija algo que él llevaba dentro algo muy emotivo que para él para él es fundamental ¿no? saber conocer descubrir conocer la naturaleza el universo yo digo que educar es transmitir esta mentalidad abierta mentalidad no fanática mentalidad no cerrada mentalidad no encerrada en cuatro ideas en una ideología en unas creencias hay que transmitir amor a la ciencia amor al saber la gran curiosidad esa es la gran misión que tenemos que tenemos los que consideramos que todavía educamos de alguna manera y el maestro es precisamente esa persona no digamos padre y madre el padre y la madre son los primeros sujetos que llamamos de identificación sujetos de apego y de ese apego con el padre y con la madre y con la familia aparecerá el deseo el deseo que llamamos multifactorial es decir el deseo en satisfacción deseo en posesión deseo en cariño afecto deseo en necesidad de éxito deseo en que en que os acordéis de mí el deseo de que de que me tengáis en cuenta de que yo soy alguien de que yo merezco deseo de autoestima eso es lo que transmite el primer foco el primer foco del apego con el contexto de padres más el bagaje que el niño trae consigo mismo y esto perdura a lo largo de toda la vida pues bien metabolizar el deseo precisamente es enseñar a orientar a sacarle provecho a sacarle utilidad un valor y que llegue un momento en que el niño no necesita que le digan tú vales te doy una nota que llegue un momento en la vida en que ese niño ya adulto diga yo estoy contento de mí mismo hay una gran teoría la teoría de Eric Berne del análisis transaccional dentro de nosotros hay como tres niveles el niño el padre y el adulto el niño es la parte nuestra un poco que desea a lo loco pero que busca disfrutar gozar en segundo lugar está el padre que dice niño eso no se hace eso no se dice eso no se toca la prohibición la ley y después está el adulto el padre que regula porque al niño no lo podemos eliminar todos llevamos un niño dentro el deseo todos llevamos dentro también la prohibición cuidado con lo que haces no se puede hacer todo lo que te dé la gana cuidado ante todo no hagas daño y el padre adulto que llevamos dentro de nosotros es el que regula y el que dice hasta aquí se puede llegar hasta aquí no se llega un poco más adelante para saber y conocer el adulto el adulto tendría un nombre si queréis no sé si llamarlo poético simbólico es decir hemos de llegar a tener un sentido de la dignidad del punto honor de que yo de que yo me quiero a mí mismo y en tanto en cuanto yo me quiero a mí mismo yo también amo y estimo y deseo bien a los demás la gran ley del evangelio en este caso yo la apruebo y la subrayo amarás al prójimo como a ti mismo pastia y la subrayo y la subrayo